El amor Te amo, te amo amor Somos los encantadores del escenario ¡Rico! ¡Bombie! ¡Gracias! ¡Luta! ¡Producciones! Cariño mío Nunca he podido olvidarte Y esta canción te la dedico a ti Amorcito, amor mío ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? Dejándome triste y llorando Amorcito, amor mío ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? Regresa, regresa a ti amor ¡Ahora, vamos! Ya no puedo más Ya no puedo más Este es mi corazón Por mi corazón Hasta mil pedazos Ya no puedo más Ya no puedo más Seguiré llorando Seguiré llorando O todo por tu culpa Amorcito, amor mío ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te marchaste? Para mi gente enamorada Yaya Cucho Amaya Kishmaia Amaya Kishmaia Amorcito, amor mío ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? Te dejaste triste y llorando Amorcito, amor mío ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? Regreso, regreso a mi amor Yo no puedo más, yo no puedo más Hace mi corazón, pobre mi corazón Hace mil pedazos Yo no puedo más Yo no puedo más Se quiere clorando Se quiere sufriendo Todo por tu culpa Amorcito, amor mío ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? Te dejaste, me dejaste ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? Regresa, regresa 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 Sufriré, pero juro olvidarte, te olvidaré ingrata, gracias amigos de Chincheros, Uripa, Andahuaylas y toda Purimac. Llévala, llévala, escucha, escucha. ¡Vamos, dulce encantadora! ¡Así se baila cuando tocan los encantadores del escenario! Salud, salud, hoy yo tomaré a la cerveza, amigos, ¿por qué llorar? ¿por qué sufrir? Por un amor que no me tiene, por un amor que no me ama. ¡Díselo! Salud, salud, yo tomaré a la cerveza, amigos, ¿por qué llorar? ¿por qué sufrir? Por un amor que no me tiene, por un amor que no me ama. Para qué sufrir, para qué acabarme la vida, por alguien que vale menos que una botella de cerveza. ¡Oye, cabrera! ¡Purita más! ¡Para Boncabelica! ¡Cosa delicada! ¡Mírame, pero no me toques, cholita y grata, para mis huayquichas del Cusco. ¡Muyo, muyuripa! ¡Ahora, dale duro! ¡Con dulce encantadora de porcoya! ¡Así bailamos! ¡Así nos emborrachamos! ¡Ritmo y sabor! ¡Oye, mami! ¡Báilalo, báilalo así! ¡Gózalo, gózalo así! ¡Sí, señor!